El programa Volcán ha invertido hasta el día de hoy 6,2 millones y ha impulsado, ha respaldado 1.600 proyectos medioambientales. En la región de Murcia, en este caso, financiamos 20 proyectos que contribuyen, evidentemente, a esa posición de colaboración permanente, de colaboración continuada, de compromiso con la ciudadanía y a través de la obra social, a través de Volcán, como todos ustedes conocen, para el desarrollo y la mejora del medioambiente, la restauración de espacios degradados, la limpieza de zonas de montaña, de playas, de fondos marinos, la prevención de incendios forestales, las reforestaciones participativas y, sobre todo, la coparticipación, el compromiso conjunto con ustedes de contribuir a la mejora medioambiental. Voluntariado en el Palmeral de Orihuela, que pretende hacer trabajos de conservación, restauración y divulgación de los valores naturales del Palmeral, con un grupo voluntario de 1 a 16 personas, que desarrollaremos hasta el mes de octubre. Hemos presentado un proyecto que hemos recibido ayudas de la obra social de la CAM, proyecto Volcán, en el cual lo que pretendemos realizar es, con un grupo de voluntarios, vamos a preparar una exposición en biodiversidad, encaminada principalmente a escolares, o sea, va a ser tanto para lo que son escolares de los primeros años de primaria como para secundaria. Se trata de hacer una exposición interactiva en la que los voluntarios nos van a ayudar a preparar todo el material que hace falta, a recibir a los colegios, a hablar con ellos, a preparar los cuadernos educativos para, posteriormente, los colegios, cada uno con su profesor. Los chavales que nos hayan visitado puedan hacer el seguimiento, y no que solamente en una visita ya está, sino que haya un trabajo más tarde. Y bueno, pues eso es un poquito el proyecto, nada más. Y agradecer a la obra social de la CAM que nos hayan tenido en cuenta y nos hayan concedido esta ayuda que posibilita el poder llevar a cabo el proyecto. Gracias. Gracias.